CURSO DE INTRODUCCIÓN GENERAL A LA BIBLIA Objetivo general El alumno se introducirá en un estudio general sobre la Biblia, abordando los temas principales de un curso básico dividido en cuatro partes. Primera parte, temas generales. Temas como una introducción a la Biblia, Jesús, manifestación de Dios, el canon bíblico, la interpretación de la Biblia, así como la Biblia en la vida de la Iglesia. Segunda parte, introducción al Antiguo Testamento. Temas como el Génesis, la época de los patriarcas, el pueblo de la Alianza, la conquista y la tierra prometida, el sisma de los dos reinos, el destierro de Babilonia, así como la restauración judía, la época persa y el helenismo. En la tercera parte, se verá una introducción al Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret, Evangelio de Dios, hecho carne. Habrá una introducción general a los Evangelios, así como un recorrido hacia la vida oculta y pública de Jesús, su infancia, su bautismo y tentaciones como preparación a su ministerio público, el reino de Dios y el sermón de la montaña, las parábolas del Evangelio, sus milagros. La glorificación de Jesús y su entrada a Jerusalén, la cena del Señor, el misterio pascual a través de su pasión muerte y gloriosa resurrección. En la tercera parte, se verá la tradición apostólica a través de los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas, así como el Apocalipsis. Finalmente, en la cuarta parte, una introducción especial y comentario hacia los Evangelios apócrifos. Este curso de Introducción a la Biblia consta de 30 lecciones impresas, mismas que han tenido una gran aprobación y difusión por su claridad y sencillez, en diversos espacios para documentales en línea. Si deseas obtener la colección completa de 30 lecciones para su impresión y lectura, puedes solicitarlas al correo catolicosenlinea.gmail.com, aportando un pequeño donativo que nos permitirá realizar nuevos videos con diversos contenidos para la evangelización en línea, como noticias nacionales e internacionales, entrevistas, reportajes, santorales, historia de la iglesia, testimonios de conversión, etc. Gracias por tu apoyo.